Y ahora nos ocupamos de otro tema. Se trata nada más y nada menos que de un paso más para poner fin a la violencia de género. Por eso, en el histórico Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, ahí entre un virato 4444, se presentó la obra de Teatro 7. 7 es una obra de carácter documental que llega por primera vez a un país de Latinoamérica. Es una iniciativa promovida por la ONG Voces Vitales en el marco de una estrategia global contra la violencia hacia las mujeres. Son testimonios de siete mujeres reales. Y me pareció, de verdad, que no me podía negar en ningún momento a no ser parte desde el lugar que me quisieran. Así fuera, no sé, o leer una o dirigir. Prefería dirigir porque me involucraba con todas, pero la verdad es que eso es lo que siento fundamentalmente. Historias reales de siete mujeres de diversas partes del mundo y su triunfo sobre situaciones de abuso, opresión, pobreza y amenazas contra sus vidas, las de sus familias y su forma de vida. Es como una voz, es como una voz dentro de un gran coro, o sea, todas cuentan lo mismo. En realidad el mensaje es exactamente el mismo, en diferentes países, haciendo diferentes cosas, pero es como un único espíritu. Es como si vos fueras una paleta de colores, pero todos conformamos el mismo cuadro. Cuatro hombres me arrastran del pelo y de los brazos y me llevan hacia un cuarto sin ventanas. En Pakistán, permanecer con vida es visto como más cobarde y vergonzoso que la violación misma. El compromiso tiene que ser todavía más profundo.